Bienvenida al Retiro Mujer Holística. Es un retiro mágico, un espacio sagrado para mujeres que deseamos conectar con nuestro poder femenino y fuerza interior para creer en nosotras mismas. Aquí sanaremos la energía femenina, nutriremos el amor propio, tendremos una ceremonia de cumpleaños para cada una de nosotras. Practicaremos liberación emocional para así romper con todos esos patrones de relaciones tóxicas. Abriremos el poder de la intuición. Este retiro incluye hospedaje de una noche y dos días en un maravilloso lugar de Tequisquiapa. Es un momento para ti, así que comienza a empacar las maletas. También incluye todos los alimentos durante el retiro, brunch, comida y cena. Todos los materiales que vamos a ocupar para cada una de nuestras dinámicas, ceremonias y rituales. Inscríbete y sé parte de este círculo de Mujeres Holísticas. Concédete tiempo de calidad para ti. La inversión es de $6,500 pesos por persona. Aprovecha los meses sin intereses. También infórmate de los paquetes que tenemos y de las promociones que puedes conseguir. Ahora es el momento. Por favor, ponte en contacto con nosotros para que te podamos explicar cada uno de los regalos que incluye este retiro, para que le des seguimiento a tu proceso. Escucha el llamado en tu corazón y conecta en un círculo de mujeres que al sanar, brillan desde el corazón. Date la oportunidad de volver a ser tú, de brillar, de motivarte, de sentir esa conexión con la vida. No sueltes y ponte en contacto con nosotros para poder ayudarte a llegar a este momento que tú principalmente te lo mereces.